señores de car station tv estamos entrando a universal studios en orlando florida y miren cómo está la línea la línea está bien grande por aquí por vamos a mostrarles para que vean cómo está la gente aquí en universal studios y buenos días señores le está hablando jacinto rodríguez para el canal de karl y en este momento estamos entrando a lo que se le llama a city walk y estamos en el pasillo re largo que tiene las los rieles move visos que se supone que la gente pues camine en esto y bueno finalmente empezamos a caminar en el rey estamos a mitad del parque del bueno la mitad del parque sino mitad del joe way y tenemos otros días que aquí la gente está caminando y eso me encanta esto lo podemos ver normalmente en los aeropuertos que son extremadamente largos como miami new york tenemos estos riel a mí me encanta de estos ríos que tú piensas ahí vemos las promociones que estamos entrando lo que es el área de city walk está en la casa de group al fondo vemos varios promociones se están viendo lo de harry potter blue man group que ya no existe lamentablemente tenemos el chocolate emporia margarita vell panda express demasiadas cosas y señores y señoras oficialmente les quiero dar la bienvenida a universal orlando señoras y señores y oficialmente les quiero dar la bienvenida a universal orlando resort este es el famoso parque de orlando dividido entre dos parques está el de island adventure y universal studios orlando en este momento estamos literalmente lo que se le conoce como city walk aquí tenemos varias tiendas para comida para comprar para comprar el que es camisa en lo que sea que quieran comprar y este área es totalmente y completamente gratis puede venir aquí una tarde a cenar pasarla bien a tomar tragos buenísimo me encanta el área de city walk le hace la competencia a lo que se le conoce como también disney spring disney spring es tres veces más grande que city walk pero disfruten de city walk es totalmente un ambiente muy especial al frente vemos la tienda nueva que se le conoce como universal studios tour y es una buenísima idea porque muchas veces cuando estamos dentro del parque vemos artículos que queremos comprar pero se nos olvidó y ya una vez estamos fuera no podemos comprarlo ahora tenemos oficialmente gracias una tienda que vende mercancía oficial de los parques estando fuera de los parques bueno señores de car station tv seguimos aquí miren la cantidad de gente que hay miren cómo está esto de lleno y esta gente está haciendo fila para comprar para comprar su entrada pero ya tenemos entrada tenemos la entrada virtual así que vamos a hacer la fila vamos a entrar y ser estamos en esta área ya donde simplemente pues ya si tienes tu entrada sea digital o sea impresa pues simplemente haces la fila espera llegar acá y pues presentas tú presentas tú tu entrada y entras así de sencillo es un islands of adventure universal studios bueno señores aquí estamos en hdr en hdr estamos viendo cómo es la entrada a los parques de universal studios pues si ya tienes tu entrada simplemente hacer la fila y esperar tu turno para mostrar tu entrada a universal studios florida toda esta gente va a entrar al parque y la aventura y la aventura comienza señores como dice frente a nosotros the adventure begin les quiero dar la bienvenida a island of adventure la isla de la aventura y créeme que está llena de aventura en este parque tenemos la nueva montaña rusa llamada la velocity coaster que personalmente yo que la corrí ya por primera vez es intensa es rápida si te gusta la de la lina la velocidad la presión de la velocity coaster es para ti también tenemos montaña rusa como la de hulk y la muy popular ahora mismo la montaña rusa de hagrid que para allá nos dirigimos lo más rápido posible ya que la línea es de 90 minutos y muy pronto va a empezar la línea virtual y cuando empiece la línea virtual va a ser prácticamente imposible para mí obtener una entrada y pues aquí nuestro compañero y productor nunca ha corrido la de hagrid y le digo que es un must do de verdad es completamente un must do y seguimos bien bueno nunca la he corrido pero sé por internet a puede ver los vídeos de la gente que ya la corrió porque es una montaña rusa que ya lleva más de un año cierto haber salido ya lleva dos años dos años ya la sección del doctor sus bueno como tú ya has dicho la sección para niños es muy infantil pero también un lugar muy familiar hay diferentes tipos de comida muy interesante el diseño y la arquitectura algo completamente diferente inspirado especialmente en los cuentos del doctor sus aquí podemos ver personajes como de grinch como entramos a esta zona que se llama de los continent ok es una atracción que casi nadie visita cierto bueno fíjate muchas personas vienen a este área para janguear y pasarla aunque lamentablemente no tiene una atracción así como tal tiene una atracción buena pero ya hay que replantarla sin embargo aquí tenemos uno de los mejores restaurantes en el mundo de hecho este es el mejor restaurante dentro de un parque en el mundo se llama mitos es extremadamente popular y aquí tenemos inspirado en la mitología griega cierto sí exacto aquí es que se hace un show de la mitología griega donde básicamente hay una batalla entre el dios poseidón y el dios si algún día tienen el momento la oportunidad de hacer este show al menos una vez es suficiente porque hay unos efectos especiales muy interesantes y el actor que lleva los grupos es realmente muy talentoso y esta es la fila señores la fila que hay que hacer para correr el roller coaster de harry potter la línea va a ser larga te lo digo desde ahora va a ser larga porque estamos lejos del área de harry potter bueno no estamos lejos del área de harry potter porque estamos al pasar me entiende pero una vez entremos a la atracción como tal van a haber muchos muchas vueltas más que hacer y muchos cuartos que ver o sea que aquí planteamos esperamos tener como una hora de espera solo para entrar a la atracción si una hora de espera o un poquito más tal vez diría yo pero la realidad es que si vale la pena si vale la pena esperarnos ya regresamos en una hora